Nena, decirte que te amo es poco, pues siempre te digo que eres una religión de distinto valor que el Señor me ha dado. Sé que no ha sido fácil estos 12 años juntos, porque no viniste con un instructivo de fácil manejo para controlar tus llantos, para controlar tu rabia. Pero, si tuviera la posibilidad de ponerte nuevamente como hija, lo haría. Sé que la perfección existe, pero para mí, eres la hija más preciada y eres la hija de toda madre que se cargó. ¿Cuánto más? ¿Qué? Me gusta el chico de tu voz, para mi que es mi mamá. O sea que yo puedo decir con orgullo que eres la mejor, mi mamá que tú eres la que me apoye en todo momento, la que venía, la que me repreñe. Por eso te amo tanto cuando me libera padre.